Yo quiero morar, tu grande lleno amor, quiero gozar, que en la misión, limpia mi corazón, más que tus ojos, no me ven como mi ojos. Paso sin miedo, con el sol se va, a mi no sufrido, en su luz de tu vida, que en la misión, limpia mi corazón, más que tus ojos, no me ven como mi ojos, no me ven como mi ojos. Paso sin miedo, con el sol se va, a mi no sufrido, en su luz de tu vida, que en la misión, limpia mi corazón, más que tus ojos, no me ven como mi ojos, no me ven como mi ojos. Paso sin miedo, con el sol se va, a mi no sufrido, en su luz de tu vida, que en la misión, limpia mi corazón, más que tus ojos, no me ven como mi ojos, no me ven como mi ojos. Paso sin miedo, con el sol se va, a mi no sufrido, en su luz de tu vida, que en la misión, limpia mi corazón, menos que tus ojos, no me ven como mi ojos. Paso sin miedo, con el sol se va, a mi no sufrido, en su luz de tu vida, que en la misión, limpia mi corazón, menos que tus ojos, no me ven como mi ojos. Paso sin miedo, con el sol se va, a mi no sufrido, en su luz de tu vida, que en la misión, limpia mi corazón, menos que tus ojos, no me ven como mi ojos, no me ven como mi ojos. Paso sin miedo, con el sol se va, a mi no sufrido, en su luz de tu vida, Gracias Señor, hallelujah Praise the Lord, amen Thank you Jesus So let's say it's simple, amen This is the last day of the year, amen And we need all the work We deserve the all the work We have to turn on Jesus Christ, amen Gracias Señor, hallelujah The word of Lord Jesus, 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 hallelujah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!